Si estamos hablando de que la edad es algo estacional, podrías decir yo estoy 25 años, pero eso también está mal. ¿Por qué? Porque si yo digo estoy 25 años y luego estoy 26, es diferente porque es como si perdiera lo que está pasando atrás. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María. Esta es una lección nueva para el nivel intermedio de español, por eso estoy hablando un poquito más rápido, pero si tú eres nuevo aprendiendo español, you're a beginner in Spanish, te invito a que sigas los vídeos para principiantes en Español con María. Y también el nuevo curso que acabamos de lanzar de Español para principiantes, and also the new course that we just launched for beginners. You can check the information in the description of the video. Bueno, sigamos con la lección. Llegué a decidir hacer este tema, aunque en teoría es un tema que se ve en los primeros niveles de español. Quise hacerlo en este momento para ustedes porque sé que muchas personas que tienen el nivel intermedio de español pueden confundirse. Cuando estamos comenzando a hablar español nos dicen que es importante que diferenciemos el verbo ser del verbo estar y también el verbo tener. Resulta que en muchos idiomas sólo existe un verbo para referirnos al verbo ser y al verbo estar, por ejemplo el inglés. El inglés tiene sólo el verbo to be, pero en español tenemos dos verbos que se pueden traducir de la misma forma pero que no significan lo mismo, y es importante que sepamos cuándo se utiliza cada uno de ellos. El verbo ser tiene que ver mucho con lo que es inherente a nosotros, con lo que hace parte de nuestra identidad, con las cosas que se mantienen a lo largo de la vida, mientras que el verbo estar se utiliza mucho para hablar de estados, de situaciones puntuales. Por ejemplo, si yo digo Diana es muy linda, es que Diana permanentemente es linda. Fue linda de chiquita, fue linda de adolescente y es linda ahorita. Pero si decimos hoy Juana está muy bonita, quiere decir que hoy es un día especial porque Juana es tal muy bonita. No todos los días ella está así, es decir, ella no es muy bonita, sólo está, particularmente en un momento. El verbo estar también lo usamos mucho para hablar de ubicaciones, por ejemplo, yo estoy en Colombia, pero el verbo ser, como les dije, tiene que ver con la identidad, entonces yo soy colombiana. Yo puedo cambiar mi ubicación, puedo estar, por ejemplo, en Roma, pero así esté en Roma, voy a seguir siendo colombiana. ¿Entendido? Eso está ahí. Ahora, el verbo tener. Este es mucho más fácil de entender, no nos confundimos tanto con el verbo ser y estar, porque el verbo tener tiene que ver con la posesión, con que yo tengo algo, yo agarro, es mío, es de mi propiedad. Pero nos confundimos cuando hablamos de la edad. En español, cuando queremos decir nuestra edad, decimos yo tengo y el número de años. Yo tengo veinticinco años. Nunca voy a decir yo soy veinticinco años. ¿Por qué? Porque recuerda que el verbo ser es permanente, y yo voy a dejar de tener veinticinco, voy a tener más años después. Haz de cuenta que aquí tengo todos mis años, y esto de los veinticinco va a cambiar, entonces voy a tener el otro año veintiséis, veintisiete, veintiocho, y no va a ser algo permanente. Si estamos hablando de que la edad es algo estacional, podrías decir yo estoy veinticinco años, pero eso también está mal. ¿Por qué? Porque si yo digo estoy veinticinco años y luego estoy veintiséis, es diferente porque es como si perdiera lo que está pasando atrás. Una forma fácil de recordarlo y de entenderlo es que para tener veintiséis necesitaste otros veinticinco. Entonces la posesión nos dice que yo nunca los pierdo. Tengo aquí el uno, cuando cumplo otro año, el dos, el tres, y así siempre tengo todos los años. Espero que te haya quedado mucho más clara la lección. Sé que tú estás en un nivel intermedio, pero estos errores de confundir los verbos nos pasan porque no los entendemos cuando comenzamos. Entonces, si tú quieres reforzar los temas del español desde el comienzo, te invito a que visites el curso de español para principiantes que acabamos de lanzar en Español con María. O si tienes un amigo que quiere aprender español, pues por favor compártelo este curso porque estoy segura que va a ser muy útil y que va a aprender muchísimo. Y cuando estemos lanzando el curso para niveles intermedios, por supuesto que te avisaré para que te unas. Si te gustó este vídeo, dale me gusta. Si tú todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete ahora porque todas las semanas tenemos vídeos nuevos. Esto fue Español con María. Les mando un beso. ¡Suscríbete!